DINERAS ESTRELLAS DINERAS ESTRELLAS por Mateo Había una vez, hace 66 millones de años y medio, un dinosaurio que se llamaba Dinosaurio. Vivía en un bosco oscuro, repleto de lechos y coníferas, donde había un fuerte olor a manzana roja. Se parecía a su abuelo. Tenía brazos largos que terminaban en tres garros. Su cara era alargada, como un cocodrilo, los dientes muy limpios, una larga areta dorsal y una gran cola musculosa. Pero Dino no era un dinosaurio común. Comía manzanas. En la mañana comía tres manzanas para comenzar el día, ocho manzanas carremeladas luego del almuerzo, y en la cena las prefería asadas. Los otros dinosaurios hablaban de él como un tipo raro y cuando pasaba frente a ellos, susurraban. Pss, pss, pss. Mirá, ahí va de extraño. ¡Hasta un citacosaurus! ¡Que era raro! Le preguntó por qué comía manzanas. ¡Cuac! Y Dino permaneció callado y cada vez se sentía más triste. Pss, 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 pss. Una noche Dino se sintió indignado. ¿What? Porque cuando volvió a su casa, las manzanas de su árbol habían desaparecido. Se sentó junto al arroyo cristalino mirando las estrellas y pensando qué habría sucedido. Se imaginó que un meteorito había caído y la onda de expansión había lanzado unas manzanas al bosque lejano. Escuchó una voz suave que le hablaba, pero no sabía de quién era. De pronto, vio una luz térmica que se acercaba. Era una estrella. Dino, ¿te puedo ayudar? No me gusta verte triste, dijo la estrella. Hola, ¿me puedes ayudar a encontrar mis manzanas? Respondió Dino. Las venía en el bosque de las secullas. Un viento fuerte las arrancó y las tiró. Explicó la estrella y se fue. Dino, corrió hacia el bosque y se sorprendió a ver que todos sus amigos estaban esperándolo. ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó Dino. Ayudando a recoger manzanas, dijo el setacosaurus. Muchas gracias, dijo Dino. Agarra una de esas canastas. Bueno, no hay que gritar y se pusieron a recoger manzanas. Cuando terminaron de recogerlas, Dino se fue a su casa a dormir. No sin antes, como hace cuatro manzanas. Uy, 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 uy. Los sueños. Preguntó Dino.